bueno 2002 a un nuevo vídeo estamos aquí en un nuevo partido de fifa 15 online portugal versus francia vamos allá a ver qué tal se nota partido de temporada estamos en la división 10 a ver si aumentamos a la 9 estoy aumentando el objetivo es la 5 por ahí no aspiro a más va a ser muy difícil de hecho no creo que llegará 5 como muy imposible a ver si voy aumentando el nivel voy mejorando y demás ya sabéis me gusta bastante que me deis consejitos y todo esto está bastante bien y nada vamos a empezar empezamos bien ya viene el cabrón mierda tío cuando me hacen eso tío y se quedan todos como parados o algo no sé ya está primer córner que le he regalado al hombre este venga vamos 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 que no flipe ya más el tipo este no uff macunes casi la liamos bastante ahí empujaron mataros sacaron los ojos sangre vísceras guiñetazos tracetas amarillas de todo macunes uff no había nadie que guay ángel sánchez ángel sánchez pop vengamos se va por la banda se va por la banda yo le tengo el romero ya está el chiste de mierda chiste de mierda de hoy de ángel popo popo no 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 uff que palazo más guay oh paradón macones estoy cagado tengo los huevos en el de garganta amigas si huevos en garganta ahí atravesando el césped y todo con la con el puño otro córner venga vamos allá vamos a ver si podemos bueno vamos a ir al portero así que vamos con cuidado no se merecía el gol ya el chaval vamos a ser realistas vamos a ser realistas y vamos a decir que se merecía el gol ha tenido ya varias ocasiones así que bueno venga vamos allá vamos a remontar ahora vamos a intentarlo por lo menos venga venga ánimo coño cierto que jode ir perdiendo pero bueno ahora solo presión y ya está jugar un poco mejor y a tomar por culo venga a defender mejor un poco que es lo que nos ha fallado bastante la defensa vamos vamos tienes que haber sido corriendo pero bueno ahora en control oh no ha sido corriendo yo quería que siguiera corriendo no sé cómo hacerlo no sé cómo se hace no sé si se puede hacer de hecho no sé si hay algún botón o algo para joder me ha destrozado el cuello tío uy casi te la lío ahí uff ahí se le fue vamos oh qué buena cómo cómo se ha ido tanto tío el balón por qué por qué tío joder eh han sido dos pasos muy epic a nadie merezco marcar yo me cago en la puta puto carma sea justo tío uff uff vale con pase otra vez a la puta mierda el balón joder uff no hay suerte eh chicos no hay suerte estamos intentando pero no hay suerte oh me ha caído los pies chaval que guay aaaah coño tío esto es siendo complicado eh poder marcar o poder hacer algo vale vale puto lío de pies ahí ¿no es? vamos 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 nada nada de puto nada madre mía qué susto tío pensé que estaba adentro ya estaba cagando en todo por dentro yo estoy diciendo ole 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 hola arreviéntame todo el costado tío ahí pégame patadas cuando esté en el suelo también no te jode apedréame apedréame vamos a ver vamos a intentar a puerta aunque lo dudo bastante pero uff madre mía si no llega a haber portero tío lo abarco vamos 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 buena ay control de mierda que he hecho vale encontramos oh dios mío qué chutazo más bueno más bueno bueno con G con G dios qué gol a tomar por saco tío madre mía se la he puesto pero vamos en la puta cabeza tenía que haber salido el portero pero no ha salido parece ser no lo ha podido coger no lo ha podido coger eh que me hace el lío de nuevo popopopopop muy buena ángel sí señor que te mereces que te marquen así por anormal madre mía uff ya está ya ha gastado toda la suerte tío ya ha gastado toda la suerte para el resto de mi vida toda la suerte tío gastada destrozadísima vale oh my goodness otra ocasión fallada estoy tirando muy flojo tío el centro ah de la juego es de fuera del área pero no funciona no funciona estoy puto jodidamente jodido se va no la cagaste debías haber chutado se te ha ido el pollón digo el hoyón se te ha ido el hoyón uff uff madre mía madre mía estoy jodidísimo eh cuánto cuesta tío cuánto cuesta la suerte cuántas monedas fifa tío cuesta cuesta la suerte que estoy teniendo tío porque me voy a quedar sin dinero en el banco me parece a mí ¿eh? hay que quedar sin dinero tío venga vamos siguiente parte no equivocado equivocado no quiero cambiar jugadores eso ya vamos a dar pachito vamos a hacerle el lío como el meloza mía a ver si funciona tanto no puedes ah pues te has cagado seguro en los pantacos se ha cagado en los pantacos vayan y al sánchez uff vale bien vamos seguimos 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 vamos vale buena no ay tío venga no podemos dejarle pasar tan fácil tío ya hablo como todo un entrenador de fútbol uy es normal que ha sido fuera de juego tío creo no sé qué coña estamos teniendo cagadón no sé por qué se ha precipitado tan rápido no entiendo no podía haberme podria haberse acercado estamos teniendo muchas ocasiones los dos uno del más que yo quizás pero no sabe definir bien vale buena esa entrada ha sido épica vamos no ha entrado la ola no entró vamos buena ay tío joder qué mal my fucking venga no podemos fallar piña piña ni mueres piña ni mueres joder no es entrada que me estoy comiendo vale uy le he hecho falta tío le he hecho falta le he hecho falta qué cojones tío he chutado yo no le he hecho falta he ido a chutar tío amarilla para Ronaldo qué guay perfecto de puta madre no lo voy a cambiar lógicamente me voy a avergar no debería volver a pasar ¿qué haces? ah coño que ha pitado falta estoy jugando sin puto casi volumen me entero de un cipote ah tío no no por favor me libré buena defensa ahí eso guay vamos avanzamos avanzamos no tío venga venga vamos subimos para arriba buena esa y tío ya va con el balón en los pies tío y ninguno lo puede detener ah tío no 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 balón muerto balón muerto balón ahí en el que ha muerto es ese el jugador vale buena ahí todos cayendo y muriendo me parece bien me parece todo todo super duble super double 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 este vecto a cocos bueno bueno no 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 pero coge la mamón vale 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 buena más buena vale oh oh no ha llegado bien vamos por favor venga vamos para arriba a ver si podemos ganar el empate está bien pero bueno siempre uno intenta ganar no coño empezamos no venga pase ahí pase ahí y sombra llama que golazo tío qué golazo tío qué golazo tío muy buena coño qué puto golazo sí puto señor sí señor qué golazo sí señor tío ahí pam uff me ha jugado bastante y al final da sus frutos en el minuto 90 tío creo además pam un golazo un golazo un golazo pam pam vale ahora solo esperar a que se acabe el partido y que no me la lía no va a ser que no va a ser que no una vale ahí pase y nada a la mierda a la puta maldita mía básicamente básica putamente muy bien ok final ¿no? final 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 buena buen partido nada chavales espero que os haya gustado vamos a ver el próximo partido de FIFA 15 o cualquier otro vídeo hasta la próxima chao campeonato chavales 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 chavales